Bien, este, nuestro cárcel de comandatario. Muchísimas gracias, nuestro licenciado. Aquí estás de nuevo con nosotros. Les da mucho gusto. Me alegro con usted porque usted su promesa nos cumple. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Javier Castelleda. Muchas gracias. Me doy gracias porque usted me ha inventado apoyo a nuestra gente antígena. Y quiero que se gane. Échame la mano. Las mujeres que están aquí con ustedes, que lo están viendo, son puras mujeres. Que no saben leer, que no juegan las colas. No saben defender. Va a la línea a vender su cosita de... A ver, lo quita la policía, lo mete el mate, lo quita la multa. Y eso es lo que no queremos que pasen en nuestra gente. Porque somos gente antígena que no saben ni defenderla. No saben en qué van a hacer, por qué no están violando, como dicen, están violando la ley de la policía. Que no corren, que lo saquen nada más. Pero le meto el bote y al rato le pide 300, 800 pesos para que se leen. Eso es lo que se leen.